A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Que no lo enseñan, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Que lindo swing Y baila swing swing Y goza swing swing Y goza swing Con mucho swing swing Moviendo la cadera Ok mujeres Todo el mundo Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la derecha A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Swing Yody Grasa Ahí si hay swing Jejeje Pa' candy Abas Y sale swing Música Y a la derecha Y hay swing Y baila swing Y goza swing Con mucho swing WAP A la izquierda Ahora mujeres Música Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Pienso a las caderas, a la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Pienso a las caderas, a la derecha, a la derecha, a la derecha Gracias por ver el video.